¡Hola amigos de San Juan de Lurigancho! Somos Puro Sentimiento y los invitamos a celebrar el Día del Trabajador este sábado 30 de abril De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó como las flores de mi jardín se secaron de tristeza y de dolor como nuestro amor ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!